Bueno, vamos a preparar el pegamento Ponemos un poquito de agua primero Esto no tiene que quedar muy líquida la consistencia Tiene que quedar media pastosa, digamos, intermedio, digamos Pero no líquido, porque si no te va a resbalar la cerámica Empezás a meter acá el pegamento En este caso es impermeable Porque lo estamos usando en un baño Vamos preparando de a poco No preparamos todo el balde lleno para que no se nos seque Acá está peor a conseguirse un revolvedor de cemento Vayan poniéndole agua de a poco Ves, tiene que quedar más consistente Así que haga así, no Un poco más duro tiene que quedar Digamos que no hay forma, ya que usamos todo el material Le volvemos a poner un poco más Siempre primero al balde un poco de agua, no mucha Ves, ahí está muy cremoso Esto va a tener que poner un poquito más Así lo hacemos más pastoso, digamos Ves, va tomando consistencia ya El problema es que si lo ponen muy líquido Le va a resbalar la cerámica, se le va a caer toda Más allá que la tengan que sostener cuando la pegan Ves, ahí va quedando ya Ves esa consistencia, así Incluso podría ser todavía más pastosa Prueba, esto es una buena consistencia ¿Ves? Ahí ¿Ves? ¿Ve? ¿Ve?